Esto es un desarrollo de Lotería de la Provincia de San Luis. La empresa está trabajando hace más de dos años con este tema. Finalmente, la verdad, estamos muy contentos de poder lanzarlo. Que además, no solamente se ofrece a los usuarios en este momento a través de Lotería de San Luis, porque para respetar el principio de jurisdicción no podemos invadir otras provincias. Entonces, lo que se está haciendo desde Lotería de San Luis es ofrecer la plataforma completa como un servicio integral para otras jurisdicciones. Es decir, estamos yendo hacia otras provincias para que ellas también puedan ofrecer y dar este servicio y esta propuesta a sus usuarios en distintas provincias. Es un casino online, exactamente, con, como decíamos antes, más de 100 títulos de tragamonedas, casino en vivo, y también con, un punto importante, con la posibilidad de que el usuario ponga sus propias limitaciones. Entonces, que configure montos o tiempos de juego según lo que prefiera para como una manera de autocontrol también. El mínimo depende de las tarjetas prepagas que pueden adquirir en las agencias de Lotería. Como decíamos, son de 50, de 100 y de 500 pesos. El control es a partir de los 18 años, por eso toda esa información se completa en el perfil del usuario, que además, al momento de que la persona va a hacer un retiro de fondos en las agencias de Lotería, tiene que presentar su DNI y también otro punto de validación, que es un PIN que le otorga el sistema, lo tiene que presentar en la agencia de Lotería y quien le hace el pago va a controlar y corroborar que coincida el nombre, el número de DNI con lo cargado y por supuesto que la edad sea permitida para el juego. Es de 500 pesos, se la vamos a vender.